Bienvenidos a tu revista médica VIP y a tu espacio arroba lactancia 2.0. Este espacio es gracias a Celacma, Centro de Estudios de Lactancia Materna, el ERNI, dedicado a la formación de profesionales de la salud en la Consejería de Lactancia Materna y otras áreas de la salud. Su sitio web www.celacma.com. También este espacio es gracias a la Red Mundial de Lactancia Materna, único sitio web donde todas las madres pueden encontrar aquella asesora consejera de lactancia materna que la puede ayudar a tener éxito en su lactancia. www.redmundialdelactanciamaterna.org es su link. Así que pueden, aquellas mamás que estén escuchando este programa, pueden hacer clic allí y encontrar a esa asesora de lactancia que la puede ayudar. Soy la doctora Claudia Cristina Sánchez, médico pediatra, consejera y capacitadora de lactancia materna y hoy les voy a hablar sobre ciertos aspectos que debes saber sobre la alimentación con gluten. ¿Y por qué les traigo este tema el día de hoy? Porque se escucha por todos lados, yo ahora soy gluten free, yo antes consumía este gluten, ahora no puedo consumir gluten, a mí me eliminaron el gluten de la dieta, yo ahora no como, entonces ahora todo es nada con gluten. Y debemos de tomar en cuenta que tenemos varias generaciones en que el gluten ha estado en la alimentación habitual de los seres humanos. Ahora bien, ¿qué es el gluten? ¿De dónde salió? ¿Qué es? El gluten es una proteína que está contenida en el trigo, la cebada y el centeno. Y también puede estar contenido en la avena. ¿Por qué en la avena? Porque la avena generalmente es cultivada junto con el trigo y muchas veces es almacenada también junto con el trigo. Entonces puede, esta avena puede tener trazas de trigo. Ahora bien, yo les dije al inicio del programa que llevamos generaciones consumiendo alimentos con gluten. ¿Dónde podemos encontrar el gluten además del centeno en la cebada? ¿En qué alimentos? En alimentos como por ejemplo el pan que lo consume la gran mayoría de la población a nivel mundial. Y entonces hoy en día se ha querido modificar un poco la dieta en las personas por cualquier sintomatología. Sin embargo, existe la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica que ha establecido ciertos criterios y ciertos parámetros para definir cuándo hablar de intolerancia al gluten, cuándo hablar de sensibilidad al gluten y cuándo hablar de enfermedad celíaca. Porque existen tres situaciones distintas relacionadas con la alimentación con gluten. Entonces, la sensibilidad es una definición, la intolerancia es otra y la celiaquía o la enfermedad celíaca es otra. En cualquiera de las tres situaciones, este diagnóstico se tiene que hacer por un especialista entre el médico de cabecera, el nutricionista y el gastroenterólogo. No porque yo consumí un pedazo de pan y ese día me dio gases, ya yo voy a decir, soy intolerante al gluten. No, eso requiere una serie de estudios y una serie de evaluaciones y hay que definir si es una sensibilidad, si es una intolerancia o si es propiamente una enfermedad celíaca. Entonces, cada situación presenta síntomas distintos y en los niños, en los adultos y en los adolescentes la sintomatología es distinta. Por eso es importante que exista la evaluación entre el médico de cabecera, el gastroenterólogo y el especialista, perdón, el nutricionista y que son pautas ya establecidas para que, este, como definirlas. Ahora bien, ¿cómo deben alimentarse las personas que ya tienen un diagnóstico o que deben, ya está establecido su diagnóstico? No consumir, la recomendación es no consumir alimentos gluten free, sino más bien consumir alimentos que están accesibles a, en el mercado. O sea, que puedas ir a la tienda de verduras y puedas consumir, a la tienda de hortalizas y puedas consumir, porque no es tan tácito que hay que dejar de consumir cierta cantidad de alimentos. De hecho, los pacientes que ya están diagnosticados pueden, con cualquiera de las tres identidades, pueden consumir arroz, pueden consumir maíz y pueden consumir tubérculos. Es decir, que el gluten puede ser sustituido por estos tres elementos, maíz, arroz y tubérculos. Los pacientes, con cualquiera de estas situaciones, pueden consumir todos los tipos de hortalizas, pueden consumir todos los tipos de vegetales. Y saben que sí, pueden consumir arroz, maíz y tubérculos. Con lo que tienen que estar pendientes es con la avena. Y ustedes ven que muchos alimentos gluten free vienen con avena. Le voy a dar algunos tips importantes a la hora de que haya que preparar alimentos libre de gluten. En primer lugar, tratar de que, para que la mezcla o cuando se vayan a hacer alimentos, los líquidos que se vayan a colocar a la mezcla sean líquidos a temperatura tibia. Se debe usar bicarbonato o gelatina sin sabor para que la mezcla pueda tener consistencia. Otra cosa importante, en el caso de los niños, cuando los niños ya son diagnosticados, ya y deben acudir al nutricionista para que se le establezca la forma de alimentación, pueden llevar una vida normal, ¿ok? Pueden desarrollarse y hacer actividades deportivas y ir a la escuela como todo niño, porque puede consumir todo tipo de alimento, a excepción aquellos de que contengan trigo, centeno o cebada o avena. Y, muy importante, los alimentos ultraprocesados deben estar fuera de la alimentación de este tipo de niños. Y eso es igual para ti que tengas o no intolerancia al gluten. Entonces, adiós a esos alimentos gluten free, lo que hay es que buscar la alimentación con donde haya en ese plato todos los tipos de hortalizas, pueden haber todos los tipos de vegetales, se puede consumir arroz, se puede consumir maíz, se puede consumir tubérculos. Así que, queridas mamás, y que me están escuchando en este programa, disculpen que se me enredó un poco la lengua, acudan al especialista si tienen alguna sintomatología, que por lo general la sintomatología es gastrointestinal, como diarrea o vómitos o náuseas, acudan al especialista para que se le haga el diagnóstico debido, porque también los virus se pueden presentar de la misma manera. Y no todo es culpa del gluten. Así que, espero que esta información para todos ustedes haya sido de mucha, haya sido muy enriquecedora y dejemos de hablar de tanto gluten free, gluten free, sin estar de verdad informados. Acudan a su médico de cabecera, a su especialista, que es el gastroenterólogo, y el nutricionista. Gracias por haber estado en mi espacio el día de hoy.